Activar un comando en el panel principal del panel de estilo de texto de la anotación. En el cuadro de diálogo, seleccione los estilos de texto de la lista de fuentes, especifique la altura y otros ajustes y aplicar. El cuadro de diálogo, seleccione los estilos de texto de la anotación.